A partir de este momento inicia Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento, antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y ¡comenzamos! Última Hora Última Hora Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente emisión de Sinfonoticias, transmitido a través de la plataforma de redes sociales de El Reportero Honduras. Usted nos puede encontrar en nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN. Igualmente nos encuentra en nuestra página en Facebook, como El Reportero HN Oficial. En Twitter, como El Reportero HN. Ahí tiene usted toda una comunidad de redes sociales a su disposición. Como les decíamos, hoy es 3 de junio de 2021. Estamos preparados con las noticias aquí en El Reportero Honduras. Nos vamos a ir con los titulares correspondientes a las noticias más destacadas este día. Estos son los titulares para la emisión de Sinfonoticias este día 3 de junio de 2021. Frustran amotinamiento armado en el centro penitenciario de Támara. Ministerio Público presenta recurso contra decisión de la sala penal de Archivar, ante juicio contra el alcalde y regidora Capitalinos. Unos 7.000 conductores recibirán las transferencias en efectivo del beneficio de apoyo solidario. Estados Unidos donará 80 millones de vacunas. El 75% de ellas serán distribuidas vía el programa COVAX. Más de 100 millones de lempiras en primer aseguramiento de cuentas a Axel López en Estados Unidos. Siguen renunciando voluntarios olímpicos antes de los Juegos por temor al COVID. Última hora. Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Reportero Honduras. Esto es Sinfonoticias. Gracias a usted por estar ya sumándose a nuestra plataforma de redes sociales. Y saludos a quienes también nos están escribiendo a través de nuestra línea en el WhatsApp, el 99140166. Son todas las líneas habilitadas para usted. Y también ahí en la pantalla tiene usted también la opción para llamar al estudio, el 22032125. Es la línea telefónica habilitada y de inmediato nos vamos a ir con las noticias correspondientes a este día. Hoy en Támara se ha dado un amotinamiento, tal como lo dábamos a conocer en nuestros titulares. Hoy ha frustrado un amotinamiento armado en el centro penitenciario de Támara. Mediante labores de investigación e inteligencia, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, en conjunto con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario, logró frustrar un amotinamiento armado en el Centro Penitenciario Nacional de Támara por parte de un grupo de privados de libertad, quienes habían sido plenamente identificados, procediendo de manera planificada a darles formal detención, decomisándoles armas de fuego y municiones. Las autoridades indicaron que obtuvieron información que un grupo de internos planificaban realizar un amotinamiento en el cual usarían armas de fuego automáticas y tipo revólver, así como municiones, procediendo a realizar la intervención para detener a los sospechosos y decomisar las armas. En la acción se contó con la colaboración de los internos del recinto general, quienes ayudaron a requerir a los 57 privados de libertad, decomisándoles 18 armas de fuego de diferentes calibres, más de 750 proyectiles y 14 cargadores. Los sospechosos fueron puestos a la orden de la Dirección Policial de Investigaciones para que se les inicie un nuevo proceso judicial por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas y municiones de uso comercial. En las actividades de inteligencia se obtuvo información que los internos tenían planificado cometer una acción violenta en las próximas horas, exponiendo la vida del resto de la población penitenciaria que convive en el establecimiento. Miren, esto es lo que hoy se ha vivido ahí en el Centro Penitenciario de Támara. Y de inmediato nos vamos con más noticias. Miren ustedes esta figura que tenemos en pantalla. El Ministerio Público presentó recurso contra una decisión de la Sala Penal de archivar el antejuicio contra el alcalde y la regidora Capitalinos. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción Uferco presentó en tiempo y forma un recurso de reposición en contra de la determinación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que declara no alugar la solicitud de antejuicio que ya había sido autorizado en primera instancia por un tribunal del circuito anticorrupción por supuestos actos de corrupción a lo interno de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Se trata de una causa instruida por el Ministerio Público contra el alcalde y la regidora Cuatronas Rías Fura, Sabla y Nibia Etel Castillo Cruz, respectivamente, misma que de momento se ha archivado pese a que la dinámica de los hechos investigados denotan la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos y fraude. A criterio de la UFERCO, tras los hallazgos hechos, en este caso relacionados al desvío de 28 millones de lempiras de las arcas municipales para beneficios personales y de terceros no relacionados con la comuna capitalina, no es coherente que se pretenda desde la Corte Suprema de Justicia hacer valer la concurrencia del principio de perjudicialidad en el sentido que sea el Tribunal Superior de Cuentas el que debe emitir resolución definitiva de la auditoría o investigación especial. Cabe señalar que, además de este expediente, la UFERCO mantiene otras líneas de investigación por supuestos actos de corrupción en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por lo que anteayer martes se llevó a cabo una inspección en los inmuebles municipales del centro de la capital y de la colonia 21 de octubre, en razón que autoridades edilicias se negaron en tres distintas ocasiones a hacer la entrega a los investigadores del Ministerio Público de información clave para esclarecer aspectos concernientes en contratos, procesos de licitación y pagos efectuados entre la comuna y las empresas de recolección de basura y desechos sólidos a masa y cosemsa, así como darle seguimiento a transferencias millonarias atípicas entre los investigados. Miren ustedes esta situación que se ha generado en la Alcaldía Municipal del Distrito Central con el actual candidato presidencial por el Partido Nacional. No sabemos en qué va a terminar esto, sin embargo ya muchos perfilan que pues esto no va a terminar en más, nada más que pues tal como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia ha dejado prácticamente sin valor y efecto estas acusaciones contra Nazritito Azfura con estas acusaciones de la Uferco. Continuamos con las noticias aquí en Sinfo, noticias a través de el reportero Honduras. Unos 7 mil conductores, bueno aquí vamos a ver qué sucedió, no corresponden estas imágenes compañeros, bueno aquí nos vamos. Unos 7 mil conductores recibirán las transferencias en efectivo del beneficio de apoyo solidario. El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre Rafael Ruiz confirmó que este día unos 7 mil conductores recibirán la transferencia de fondos por el beneficio del programa de apoyo solidario para operarios del sector transporte. Ruiz refirió que lastimosamente se había dado un retraso debido a que no se habían transferido los fondos al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, pero luego de un arduo trabajo del equipo hasta altas horas de la noche de ayer miércoles ya se logró hacer las transferencias y en el transcurso de las horas se alcanzará a todos los beneficiados. Sumaremos un total de 7 mil conductores que van a estar acreditados en cuestión de horas, reiteró el funcionario. Son 4 mil lempiras los que recibirán los beneficiarios que corresponden a dos meses de ayuda, pues por cada mes son 2 mil lempiras, es lo que ha dado a conocer la autoridad del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y ahora sí nos vamos con estas imágenes sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19. La Secretaría de Salud contabiliza 352 mil 252 personas vacunadas en Honduras. Hasta el 1 de junio, el programa ampliado de inmunización SPAI detalla que Honduras ha aplicado 352 mil 252 dosis de vacuna contra la COVID-19 a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IS y otros. Según la estadística de la Secretaría de Salud, del 25 de febrero al 31 de mayo se han aplicado 294 mil 113 dosis, de las cuales las primeras dosis son 236 mil 76 y las segundas 58 mil 37. Incluye datos de cuatro regiones sanitarias al 1 de junio, mientras que los datos que registra el IS reportó haber aplicado entre el 26 de mayo al 1 de junio un total de 67 mil 793 dosis, sin desagregar a grupos priorizados. Entre otros registros, el país también lleva el control del recuento de personas vacunadas dentro del territorio nacional que no corresponde a vacunas aplicadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Salud, con el objetivo de registrar estos eventos por ser el ente rector de la salud pública. Y siempre en este caso de las vacunas, miren ustedes, a través del programa Gaby Kovacs o Kovacs Gaby, Estados Unidos donará 80 millones de vacunas, el 75% de ellas serán distribuidas vía el programa Kovacs. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves la donación de 80 millones de vacunas contra el coronavirus para ser distribuidas globalmente, el 75% de las cuales serán repartidas por el programa Kovacs en regiones como América Latina. Compartimos estas dosis no para obtener favores o lograr concesiones, compartimos estas vacunas para salvar vidas y liderar al mundo para poner fin a la pandemia con el poder de nuestro ejemplo y nuestros valores, dijo Biden en un comunicado. La Casa Blanca informó que para las dosis a distribuir a través del mecanismo Kovacs, Washington priorizará a países de América Latina y el Caribe, el sur y sureste de Asia y África. Washington también detalló los países que recibirán los primeros 25 millones de dosis, de los que casi 19 millones de ellas pasarán por el mecanismo Kovacs. Seis millones para América del Sur y Central, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Guatemala y Haití. Siete millones para Asia y cinco millones para África. Los restantes seis millones irán directamente a socios como México, Canadá, Egipto, Irak o Yemen. Así están las cosas. Bueno, ahí se da a conocer que pues América Latina y el Caribe y el Caribe y también mencionan a Centroamérica, la Casa Blanca, América Latina y el Caribe, el sureste de Asia y África. Bueno, América del Sur y América Central. Se menciona Guatemala, entre Centroamérica. Aquí no mencionan Honduras, pero bueno. Esperemos que Honduras siga recibiendo vacunas por parte de estos países que más tienen poder sobre estas vacunas, valga la redundancia. Bueno, hoy el cuerpo de bomberos ha tenido una actividad bastante importante, titánica, si se puede decir, con el rescate de un ciudadano que al estar realizando actividades ahí en una construcción quedó soterrado junto a otro compañero. Dos personas resultaron soterradas la mañana de este jueves en el sector de las Acacias, en Comayagüela, en la carretera salida al norte de Honduras, mientras realizaban labores de apertura de zanjas para la construcción de un muro. Sin embargo, un alud de tierra se desprendió sobre ellos. Elementos del cuerpo de bomberos realizaron las labores respectivas para el rescate de los obreros. Uno de ellos fue extraído de inmediato entre la tierra y las rocas, mientras otro continuaba aún sepultado, pero después de una ardua labor bomberil se pudo extraer con vida. Con picos, palas y hasta una retroexcavadora, fue utilizada por los bomberos para acelerar el proceso de extracción de José Ramírez, de 52 años de edad, con la esperanza de rescatarlo con vida. Unidades y personas de socorro esperaban en el lugar para brindar el auxilio al obrero, que durante más de cuatro horas permaneció bajo tierra. Miren, este señor tuvo la gran suerte de que fue rescatado por el cuerpo de bomberos, aún con vida después de cuatro horas de permanecer soterrado bajo la tierra y rocas de un muro que se desprendió y que esto ya es muy típico aquí en la ciudad de Tegucigalpa, una mala organización en los procesos de construcción, obtención de permisos sin la mayor supervisión. Esto es lo que sucede y no solamente este caso se ha dado, se han dado muchos casos de construcciones que han cedido y han dejado soterrados a muchos compatriotas aquí en el territorio nacional. Bueno, y hablando del COVID y del tema de hospitales móviles en Honduras, miren usted lo que ha sucedido hoy con Axel López, este guatemalteco. Más de 100 millones de lempiras en primer aseguramiento de cuentas a Axel López en Estados Unidos. Como parte de las asistencias jurídicas internacionales solicitadas por el Ministerio Público, en el caso de los hospitales móviles, se logró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenara el aseguramiento de 101 millones 777 mil 602 lempiras, que equivalen a más de 4 millones de dólares de las cuentas de la empresa Elmed Medical System, propiedad de Axel Gamaliel López Guzmán, quien está acusado en el requerimiento fiscal presentado ante el Circuito Anticorrupción junto a Marco Bográn y Alex Moraes. Dicha petición fue emitida por un juzgado de privación de dominio el pasado 9 de marzo de 2021. Luego que el Ministerio Público hiciera la petición formal, fue así que después de realizar los trámites mediante asistencia jurídica internacional, la Corte de Washington, D.C. recibió la orden de aseguramiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde se notifica el banco JP Morgan Chase se proceda a congelar los fondos. Como se recordará, el estado de Honduras pagó a la empresa de Axel López más de 47 millones de dólares por la compra de 7 hospitales móviles y 7 plantas de tratamiento, cuyo costo real, según facturas en poder de la Fiscalía, fue de 26 millones 500 mil dólares, lo que representa que cada hospital junto a su planta de tratamiento tuvo un valor de 2 millones 500 mil dólares, existiendo una diferencia entre lo pagado por Invesh y el costo real de aproximadamente 21 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 500 millones de lempiras. El Ministerio Público ha solicitado a los Estados Unidos la ampliación de asistencias jurídicas, en donde se pidió el informe de los movimientos de cuentas bancarias a nombre de Elmed Medical System, con el propósito de seguir el destino de esos pagos hechos por nuestro país. Bueno, esto es lo que sucede con este señor, que también es corresponsable en este monumental acto de corrupción en Honduras, donde, miren ustedes, muchos hospitales móviles aún continúan sin dar la función para la cual fueron contratadas. Los médicos aquí en Honduras, muchos de ellos expertos aseguran que esos hospitales móviles no cumplen las condiciones para atender casos de coronavirus. En Honduras pueden ser utilizados para cualquier otra cosa, menos por coronavirus. Seguimos con las noticias. En el reportero, Honduras ha arrestado un supuesto autor material de homicidio múltiple en Comayagua. El supuesto autor material de un homicidio múltiple fue arrestado por funcionarios de investigación de la Policía Nacional en el municipio de Comayagua. Producto de diligencias investigativas, pruebas testificales y periciales, la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en coordinación con el Ministerio Público, requirió al imputado en la colonia Sagrado Corazón de esa zona central del país. Este individuo es un jornalero de 28 años de edad, originario y residente en la aldea Lérida, tocó a Colón. Hoy hemos dialogado con el director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, el abogado Eduardo Fuentes. Eduardo Fuentes, quien nos ha dado a conocer cuáles son las últimas actividades de esa unidad o de esa dirección del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que ha dicho Eduardo Fuentes este día? Los partidos políticos y candidaturas independientes deberán cumplir los requisitos o quedarán fuera de la contienda electoral. Vamos a ver qué es lo que nos da a conocer en esta entrevista que hemos sostenido este día con el abogado Eduardo Fuentes del Consejo Nacional Electoral. El día 27 de este mes de mayo, con la convocatoria oficial a elecciones generales seis meses antes de la celebración de las elecciones, el último domingo de noviembre, como lo establece la nueva ley electoral, venció el plazo para presentar alianzas, alianzas a todos los niveles electivos. En ese sentido, tengo bien informarle a la población hondureña de que en el Consejo Nacional Electoral se recibieron 27 solicitudes de alianzas a nivel corporación municipal y una solicitud de alianza a nivel electivo presidencial, teniendo un total de 28 solicitudes de alianzas que están ya siendo evaluadas por el proyecto de inscripción. Paralelamente a eso, también estamos recibiendo las solicitudes de inscripción de las candidaturas independientes y de los 11 partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias. En ese sentido, estamos evaluándolo según el plazo que establece la ley de 10 días hábiles para las candidaturas independientes, 15 días hábiles para los partidos políticos y de esa manera emitir la resolución final de inscripción para tener este primer paso de cara a las elecciones generales que se celebrará en noviembre. Correcto. Para todo esto hay plazos. Si ya no se inscriben en el tiempo establecido, ya no hay para más. El que no lo hizo, se quedó. Así es. En ese sentido, es importante recalcar que hay tres plazos importantes. El plazo de la solicitud de alianzas que ya terminó el pasado 27, el plazo de las solicitudes de candidaturas independientes que finaliza la otra semana y el caso de la solicitud de los partidos políticos que no participaron en primarias que vence el próximo 14 de junio. Después del 14 de junio, nosotros vamos a tener el tiempo para subsanar sobre la base de aquellas personas que presentaron alguna documentación incorrecta y finalmente el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral emitirá la resolución oficial que todos los partidos políticos, que todas las candidaturas independientes cumplan con los requisitos de la ley y el que no cumpla estos requisitos quedará fuera de la contienda electoral. ¿Se han dado casos donde ha habido algunas solicitudes donde no se cumplen requisitos? Bueno, al no haber terminado el plazo pues todavía estamos conociendo estas solicitudes, pero recordemos lo que sucedió en las elecciones primarias donde un movimiento interno del Partido Nacional no cumplió con los requisitos y quedó fuera. Nuestro rol como órgano electoral, nuestro rol como árbitros electorales es hacer cumplir la ley. En ese sentido, estamos facilitándole toda la información a los interesados en inscribirse y en el caso que no se cumpla, pues lastimosamente no se podrá participar porque la garantía y la confianza del proceso electoral comienza en la inscripción. Con reglas claras, desde ahorita vamos a poder establecer reglas claras al final del proceso. Bueno, eran las declaraciones del abogado Eduardo Fuentes, él es el director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Ya ha sido claro, sí hay un tiempo estipulado para la presentación de las alianzas y lo demás, ¿verdad? La inscripción de los partidos políticos que van a participar en el próximo proceso de elecciones generales. Luego de la inscripción hay un proceso, un periodo de subsanación de todos los documentos y luego se pronuncia el Consejo, el Pleno, el Consejo Nacional Electoral y el que no se haya inscrito durante todo ese proceso ya no tiene argumentos para después venir y decir que no lo inscribieron y que no le dieron chance. Así que está muy claro, ya lo ha dicho el abogado Fuentes, póngase pilas, si usted va a participar en la próxima contienda electoral, cumpla con los plazos, después no alegue ignorancia de la ley, ¿verdad? Porque así es mucha gente. Le dan los plazos, los difunden a través de los medios de comunicación muy claramente y después la gente llega allá a los organismos electorales insistiendo de que no se le informó lo suficiente, lo necesario. Se está informando con anticipación de los plazos que existen, luego de ello se pronuncia el Pleno, luego el que no lo hizo se queda fuera de la contienda electoral tal como lo ha dado a conocer el abogado Eduardo Fuentes. Bueno, nos vamos a las condiciones del tiempo, así brevemente, qué es lo que va a pasar o qué es lo que está sucediendo en las últimas horas en cuanto a las condiciones del tiempo. Para mañana viernes, bueno, hoy ha estado tronando aquí en la capital de Honduras, no ha llovido. Aquí realmente en la zona central y sur del país no ha llovido. Ha estado con bastante actividad de nubes y truenos, pero no viene la lluvia. Para mañana viernes, se dan probabilidades bajas de lluvia y chubascos débiles aislados en varios sectores del territorio nacional. En el occidente, las probabilidades son mayores generadas por la convergencia de humedad y viento del mar Caribe y el océano Pacífico. Esas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. La fase de la luna es cuarto menguante, el oleaje en el litoral Caribe de dos a cuatro pies y en el Golfo de Fonseca de dos a cuatro pies. También es lo que se está anunciando para el día de mañana en cuanto a las condiciones de el tiempo. Así que muy bajas las probabilidades de lluvia para las próximas horas. Bueno, agradecemos a quienes están ya conectados y que permanecen pendientes de esta transmisión de Sinfonoticias. Le pedimos de favor comparta esta transmisión con sus amigos. Tratamos de hacerlo lo más profesionalmente posible por el bien de nuestro país sin ninguna tendencia de manipular su mente simplemente dando a conocer los hechos tal como suceden. Este es el profesionalismo que nos caracteriza aquí en el reportero Honduras. Ahora nos vamos a lo que sucede miren ustedes en el campo internacional que es lo que está sucediendo a nivel internacional siguen renunciando voluntarios olímpicos antes de los juegos por temor al COVID alrededor de 10.000 de los 80.000 voluntarios olímpicos previstos para Tokio 2020 han renunciado según revelaron las organizaciones mientras luchan contra las dudas persistentes sobre los juegos con solo 50 días hasta la ceremonia de apertura bueno esto es lo que sucede en el campo internacional nos vamos ahora con otra noticia en el en el mundo Donald Trump había anunciado su propia red social que en que terminó esto Donald Trump cierra su plataforma de comunicación tras un mes de estreno el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha cerrado la plataforma que puso en marcha para comunicarse con sus seguidores inspirada en Twitter y Facebook menos de un mes después de lanzarla ante la suspensión permanente de sus cuentas en las citadas redes sociales así lo confirmó el asesor senior de Trump Jason Miller a la cadena de televisión CNN donde detalló que la plataforma era una herramienta auxiliar en el marco de unos esfuerzos más amplios en los que el equipo de Trump trabaja a partir de ahora aquel que intente visitar la página verá un formulario web en el que solicita su información de contacto si quiere recibir actualizaciones a través de correos electrónicos o mensajes de texto bueno eso es lo que está sucediendo miren con Donald Trump que desde que terminó su mandato y que sucedió lo del Capitolio pues anunció su propio movimiento su propia red social para comunicarse con sus seguidores y en esto ha terminado de momento esta red social de el señor Donald Trump así que bueno hemos llegado al final de la presente emisión de Sinfonoticias agradecemos a todos ustedes por estar siempre con nosotros por permitirnos ingresar a sus hogares y estar a través de la plataforma de redes sociales del reportero Honduras en nuestro canal en YouTube por favor suscríbase estamos ahí como el reportero TV HN en nuestro canal en YouTube si usted quiere seguirnos en nuestra página en Facebook nos encuentra como el reportero HN oficial y en el Twitter nos puede seguir también como el reportero HN soy Alex Espinal desde los estudios de el reportero Honduras buenos días buenas noches buenas tardes y por favor si usted ya se vacunó o no se ha vacunado por favor continúe guardando las medidas de bioseguridad para evitar más muertes muchas gracias hasta pronto info noticias te esperamos en nuestra próxima emisión por ahora visita nuestro diario digital el reportero punto HN somos el reportero Honduras nos vemos en nuestra próxima nos vemos en nuestra próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.